Marisa, ¿qué pasó? ¿Por qué? Yo no lo aprendí. Yo no lo aprendí. ¿Estamos en el otro? ¿Cómo es que? No, yo no lo pago a nadie. No, me estamos en el otro. ¿Qué pasa? Dale, Arvey. Por dentro. Qué pesar, marica. Se sacaron un reciclado, muchachos, de un carro, marica. Qué pesad. Se lo impuestamente doy, marica. ¿Cómo me pasará a mí, marica? ¿Cómo me tienes? Gracias, papi. No, 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 no. ¿Qué pasa? Es parte, balurto.